Para que tu alma deje entrar lo bueno Hace falta atravesar tu infierno De principio a fin, ni rodear ni huir Sin sentirlo vivo rancio Ahí si tu piel se encienden llamas dentro Tus cicatrices sanarán tus miedos Para siempre Y al salir a encontrar La cruel realidad Del mundo en verdad Hoy no vas a sentirla Mírame al ser la putrida angustia Del devenir Oh 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 Fui sin sentido, vivo errazio. Y al volver a buscar la felicidad, perder no es mortal. Hoy puedo reír y me voy a encontrar. Hablando de amor y un mundo mejor. No hay atajos sin pleno, no hay atajos sin pleno. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!